iremos a un crédito para que ellos también tengan la posibilidad. Con la presencia del Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, del Vicegobernador Osvaldo Jaldo, parte del Gabinete del Poder Ejecutivo Local y del Intendente Capitalino Germán Alfaro, se llevó a cabo en el Mega Emprendimiento Habitacional de Manantial Sur la entrega de 190 viviendas. Allí, el mandatario nacional sostuvo que pidieron a las provincias que haya leyes de planificación territorial para eficientizar los recursos. Cada inversión que se va a hacer por parte del Estado Nacional, que haya una planificación, por eso pedimos a las provincias que llevan a cabo leyes de ordenamientos territoriales para que no sigamos extendiendo la marcha urbana. Este ejemplo de este Mega Emprendimiento de 2.500 viviendas, el valor original fue 1.100 millones de pesos, de cual el 50% es obra de infraestructura. Imagine usted si esa plata es volcada en viviendas, porque el déficit que hay que llevar a cabo, bajar es la vivienda, no la infraestructura. Por eso lo que nosotros pedimos es planificación. Planificación estratégica, bueno, menos mal hoy el Vicegobernador lo dijo públicamente, van a entrar a planificar, para desarrollar estos temas de suelo urbano, porque lo que necesitamos es eso. Hoy, nosotros las normas de trabajar han cambiado. Solo el 20% de obras de infraestructura se va a invertir en lo que es un desarrollo habitacional. Y lo que queremos es que también los recursos por las cuotas vuelvan a la construcción de viviendas. Por eso estamos trabajando de distintas modalidades, pero ya comenzamos a trabajar desde la implementación de la licitación, donde queremos que todas las empresas trabajen transparentemente, donde puedan participar todas las empresas, pero que no se conozcan entre ellas, al tanto que no vayan a comprar pliegos, que vayan por página web. La adjudicación de la vivienda tiene que también en página web, y toda ser monitoreada a través del SINTI. ¿Qué es el SINTI? El sistema de identificación tributaria y social que todas las familias están comprendidas. Y ahí empezar a dar sí preferencia, no privilegio para nadie.